Divino el tiempo en la ciudad de San Juan, estábamos en la capital sanjuanina, en esta plaza del Bicentenario, en la plaza del Teatro del Bicentenario, en donde se van a distribuir en la noche de hoy varios aficionados a la astronomía, astrónomos, la gente que después va a hacer el sprint final, la acelerada hacia Rodeo, Bellavista, hacia los diferentes puntos de observación. En la provincia de San Juan hay 7 puntos. Chimbas es el más cercano, que sería el Gran Buenos Aires, sería algo así como para los porteños olivos, me refiero a la ubicación, hacia dónde hay que desplazarse, porque poniendo la analogía con la ciudad de Buenos Aires, pónganle que va a pasar algo muy similar, la capital federal no va a ver una totalidad, no va a ver la noche, no va a ver la luna justo tapando al sol, pero los de Pegasini, los de Seiza, los de Montegrande, sí, van a tener algunos segundos de luna ocultando completamente al sol, eclipsando al sol, y esa es la diferencia. Acá pasa lo mismo, los sanjuaninos que se queden dentro del recinto de la capital provincial, no van a ver en la totalidad, sí van a ver el sol prácticamente tapado en un 99,9%, pero ese 0,1% de sol alcanza para iluminar, entonces no vas a tener la noche. La recomendación, para los porteños que se vayan al sur, Montegrande, Seiza, y si quieren un poco más pueden ir a Lobo, pueden ir a San Miguel del Monte, los pueblos que ya visitamos, Arroja, Pergamino, Junín, cuanto más al oeste van, más arriba está el sol eclipsado, y después vuelve a salir detrás de la luna, y después se pone, pero en Buenos Aires casi que coincide el momento en el que se pone el sol con el momento del máximo del eclipse, así que se hace noche y no vuelve el día, sino ya cuando intenta volver está por debajo del horizonte, ¿se entendió? Perfecto, todo lo que nos dijiste. ¿Y los anteojitos para qué circunstancia? Los anteojitos son para todo momento, salvo la totalidad, salvo cuando se hace de noche, que no lo vas a ver el sol acá. La manera de sacarse los anteojos es cuando ya no veo nada, cuando ya no veo... A ver si lo podemos... No, no voy a poder con este, con el otro. No sé dónde estaba, Chini. Ahí, Lauri, me consiguió los anteojos, el cristal para ver si con esta cámara podemos ver un poco mejor. ¿Qué zoom tiene, Hernán, esta? ¿Nada? ¿Cero? Bueno, estamos al horno. Pero les decía, después están los cristales de las máscaras de soldar. Esto entonces, la fórmula es, me dejo los anteojos todo el tiempo, salvo cuando miro para abajo, pero cuando voy a mirar para arriba me los pongo y el único momento en el que me los puedo sacar es cuando mirando por estos anteojos ya la mueca del sol desaparece, es decir, el filito final del sol queda completamente ocultado detrás de la luna y ya no veo marca naranja en estos anteojos. Ahí sí puedo sacar y mirar el momento más increíble que van a ver en los eventos naturales. Yo le digo que es más impactante todavía que las auroras boreales, porque las auroras boreales, que creo yo es el segundo evento natural más impactante, tienen toda la noche, tenés dos, tres horas para mirarlo. Mientras que esto, simplemente mirar al sol sin que te haga mal a los ojos y ver todos los filamentos que salen del sol, los rayos que dibujamos de chiquitos, bueno, se ven, créanme que se ven, y se ven cositas alrededor del sol, protuberancias, no, yo decía el cartón, pero no pasa nada, el cartón, el cuadrado. Estos son más... Ah, acá está más lindo, ¿eh? Esos no son...